Yo soy hoy, yo soy ya, cada minuto es un minuto, ay, ya no soy mi superman, ahora superman, no puedo ganar, a ti como a mi no te pasa, un poco a vos, yo soy hoy, yo soy hoy, yo soy hoy, cada minuto es un minuto, y maza, un poco, me hace igual, a uno no me tiene el trasero, yo soy hoy, cada minuto es un minuto, de otras mil, ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!